La oferta estrella en Vitoria y Bilbao será, entre las demás que ofrece nuestro municipio, la del nuevo complejo de piscinas con que cuenta la Villa Deportiva y Recreativa de Torremolinos, convertida ya, como ha dicho el alcalde del municipio, Pedro Fernández Montes, en una instalación única en España. Palabras del primer edil que, acompañado por la concejala de Turismo, María José Jiménez Velasco, se ha referido a la importancia que tiene el turismo español en Torremolinos. El Ayuntamiento de Torremolinos, como viene siendo habitual cada año, va a hacer una promoción turística en el País Vasco, en concreto en Vitoria y Bilbao. Es evidente, y ahí están los datos para confirmarlo, que el turismo español es el que más se ha desarrollado en la Costa del Sol, en Torremolinos. Estos son datos que se confirman año tras año. Es cierto que Madrid es, con diferencia, la ciudad que mayor número de turistas nos aporta, pero inmediatamente después de Madrid viene Bilbao. Y, además, hay que señalar que se trata de un turismo muy fiel y con un poder adquisitivo medio alto. Turísticamente hablando, después de haber tenido descensos en las pernoctaciones en los años 2008 con respecto al 2007, en el 2009 con respecto al 2008 y en el 2010 con respecto al 2009, sumando unos descensos globales del 12% que son cifras asumibles teniendo en cuenta la crisis que hemos tenido, los datos turísticos que ahora tenemos hasta septiembre y que allí han sido facilitados nos dicen que en el 2011, en lo que respecta a Torremolinos se ha iniciado la recuperación. Octubre también, por los datos que tenemos, va a ser un buen año en relación con el año pasado y todo hace indicar que, si se mantienen los actuales niveles con respecto al año pasado, vamos a superar ya la ocupación del 2010, pero no solo la del 2010, sino también la del 2009, y de nuevo vamos a superar los 4 millones de pernoctaciones, en concreto más de 4.100.000 pernoctaciones en el 2011. Por supuesto, los primeros con mucha distancia respecto al resto de municipios de la Costa del Sol, en los que a algunos les vamos a sacar una diferencia de más 15 puntos, y estoy hablando de municipios señeros. Pero todos sabemos que en el turismo hay mucha competencia y, por eso, debemos no solo mantener las cuotas del turismo español que actualmente tenemos, sino aumentarlas en número y, sobre todo, en pernoctaciones. Porque quizás, debido a la crisis, la estancia media del español se ha bajado hasta 3,1 días y, por eso, el objetivo también es de poder acercarlas lo máximo posible a las pernoctaciones de extranjeros que tienen una media de 5,9 días, también la más alta de la Costa del Sol. Querría también señalar que, así como en San Sebastián, también recibimos bastantes visitantes, tenemos bastantes fieles también, en Vitoria, la capital de la comunidad foral, quizás por ser una ciudad de interior, no acabamos de romper y, por eso, este año, vamos a ir allí a hacer esta promoción. La promoción en Vitoria será el sábado 29 y en Bilbao el lunes 31, aclarando que es lunes, pero es víspera de fiesta de todos los santos, por lo tanto, es una fecha también adecuada. Y tengo que aclarar que se hace la promoción ante agentes de viaje, asociaciones, asociaciones, las asociaciones más importantes y representativas de cada una de esas ciudades y también de municipios cercanos y, por supuesto, ante todos los medios de comunicación. Ya hace cuatro años que no solo vamos nosotros anunciando, promoviendo el sol y la playa, sino también la ciudad, porque Torremolinos ya se ha convertido en una ciudad muy agradable de visitar, tanto en invierno como en verano, pero este año vamos a llevar como, digamos, oferta más importante, pues, la de la villa deportiva y recreativa de Torremolinos, que ya con las nuevas piscinas al aire libre, tanto la de dimensiones olímpicas para natación como para la de saltos, pues, creo que ha complementado unas instalaciones, me atrevería a decir, únicas en España. Y lo están confirmando los numerosísimos equipos extranjeros que ya han utilizado la piscina, en concreto todas las instalaciones deportivas de Torremolinos y todas las expectativas de ya de contrataciones. Pues, queremos también que del país vasco, país donde suele haber muchos deportistas, pues, también podamos atraer esos deportistas, turistas deportivos vascos a Torremolinos. Quisiera señalar que en esta representación institucional van a acudir muchos concejales del Partido Popular, acompañado de sus cónyuges, maridos o esposas, pero quisiera aclarar que todos ellos se pagan el viaje, la comida y la instancia. E incluso la concejala de turismo y este alcalde, que vamos como representación institucional, pues, este año y dadas las circunstancias económicas, los gastos de transporte, estancia y comida, también lo vamos a pagar de nuestro pecunio particular. Esto para aclarar, pues, porque hemos oído en otros años anteriores ciertas críticas, a lo mejor por desconocimiento o a lo mejor también intencionadamente, y por eso queremos aclararlo. El primer edil igualmente ha dejado claro que tanto él como los concejales de su equipo de gobierno jamás han cobrado dietas por participar en promociones de este tipo u otros eventos. A mí me gustaría señalar que en 17 años que llevo de alcalde, jamás he cobrado una dieta. Y los concejales del Ayuntamiento de Torremolinos no cobran dietas. Y, por supuesto, en esta ocasión, mucho menos. Sí, porque lo tengo que aclarar a veces, muchas bajadas de sueldo, muchos ayuntamientos, muchos alcaldes y concejales, han encubierto las bajadas que ha habido que hacer de salarios, pues, se han encubierto cobrando numerosas y cuantiosas dietas. Aquí nunca se han cobrado ni se van a cobrar mientras yo esté de alcalde. Los actos que tendrán lugar este año en Vitoria y Bilbao serán una nueva oportunidad para presentar las bondades de un destino turístico líder en el sector. El acto es el clásico acto, pues, de la cena, donde hay una alocución, por mi parte, expresando más o menos los atractivos de Torremolinos, la importancia que Torremolinos tiene como municipio turístico y, además, se repartirá el libro que solemos repartir y también se proyectarán vídeos durante la cena en las cuales la gente podrá ver todas las innovaciones que hemos ido teniendo en Torremolinos y también esos vídeos se va a hacer bastante hincapié en la villa deportiva y recreativa.